¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen de la tercera semana de enero de Masterchef. Antes de comenzar este video te pido que te suscribas y que le des click a la campanita, para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te mande una notificación. Ahora si, vámonos directo al resumen. Y quien tuvo que salir y no por eliminación fue Salime. A través de un video, la ex participante de 20 años de edad, explicó a la audiencia que se ausentará por un rato de las redes sociales debido a los malestares ocasionados por dicha enfermedad. Además de hablar de su experiencia ahora que padece COVID-19, la ex integrante de Masterchef originaria de Campeche, también le sugirió a sus seguidores que si desean ser parte del programa envíen sus videos, pues aseguró que para entrar no existen palancas, dejando claro que lo único que se necesita para entrar al reality show es talento. Y ya que estamos con Salime, ha dado mucho de qué hablar esta semana, pues primero dijo que no debió de haber salido ella, sino a Eruviel. Y luego que siempre no, que ama a Eruviel. Salime es una de las participantes que más ha cautivado al público por su carisma y belleza, más que por su manera de cocinar. Durante una entrevista publicada en el canal oficial de Masterchef Fans, Salime habló sobre su salida y el haber perdido frente a Eruviel. Salime expresó que Eruviel es un gran cocinero y que tiene excelente sazón. Esta declaración llamó la atención pues los integrantes del programa han dicho cosas no tan gratas sobre Eruviel, quien no ha recibido comentarios positivos ni de los jueces ni de sus compañeros. Así que, pues parece ser la única que ha hablado positivo de él. Durante la entrevista dijo que a pesar de sentirse estresada en los retos, cada uno de ellos le dio una gran satisfacción. Obviamente nada de amor entre estos dos, pero al menos ya hay alguien que reconoce el talento de Eruviel. Y sin duda Salime no quiere despedirse de Masterchef, pues siguió hablando y hasta contó la verdad sobre los jueces del reality, pues además confesó que nunca se sintió mal por los regaños de los jueces. No, nunca pensé así. A veces sí me sentía triste, pero ellos son profesionales y están ahí para que te digan la verdad y te den sus críticas constructivas. La verdad, nunca pensé que fueran injustos. A la Chef Betty yo la vi como una mamá. Ella siempre ha estado al pendiente de todos ayudándonos a transmitir nuestros sentimientos a través de lo que estamos cocinando. Es un amor y yo la voy a extrañar un buen. ¿Y tú qué opinas con respecto a Salime? ¿Su forma de cocinar? ¿Crees acertados sus comentarios respecto a los jueces? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Por otro lado, Masterchef México se queda sin uno de sus jueces. Aunque la temporada 2020 de Masterchef México cumplirá apenas un mes de su estreno, uno de sus jueces se va. Los jueces de este aclamado reality son el Chef Betty, el Chef Herrera y el Chef José Ramón, pero lamentablemente uno de ellos quedará fuera. Y todo apunta a que será el Chef Adrián Herrera quien tendrá que abandonar el reality por su actitud con los participantes. Y la pregunta es ¿Quién quedaría en su lugar? Pues parece ser que el Chef Fernando Estobel, quien ya estuvo como invitado en la nueva temporada. Él es ¿Quién quedaría en su lugar? ¿Crees inteligente este movimiento por parte de la producción al cambiar a los jueces? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Por otro lado, Itzel, una de las concursantes más controvertidas de Masterchef, parece que todo le está saliendo mal. Y es que uno de sus compañeros reveló que decidió no votar por ella para subirla al balcón, en señal de venganza, y así que Adriana Salcedono llegara al duelo de eliminación. Molesta, Itzel dijo que los que estaban arriba no merecían estar ahí, y los que estaban abajo eran los más fuertes. Algo que incomodó a la mayoría de los del balcón, menos a David, quien compartió un video en su cuenta de YouTube en donde reveló que él también estaba de acuerdo con su compañera. Asimismo, el joven bailador indicó que él no votó por Itzel en señal de venganza, algo que incluso le dijo a ella misma en su cara. David le recordó a Itzel que cuando fue el reto del mole blanco, él le ayudó a realizar su plato y ella en agradecimiento le prometió que sería leal con él. No obstante, la cosa cambió. Vaya que esta semana fue intensa para los concursantes de este reality show. Me encantaría saber qué es lo que opinas al respecto de todas estas notas. Y solo te recuerdo que esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides dejarme un like, suscribirte y darle click a la campanita. También seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si quieres seguir toda la cobertura de Masterchef, recuerda entrar al sitio www.glug.mx. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!